Hola, 23 años. Dicen que recordar es pasar por el corazón, ¿no? Entonces, Rosana, Willy, Luli, tantas cosas pasaron en estos años, tantas cosas lindas, tantas cosas que nos linaron el corazón, de muchas lágrimas, pero con el tiempo esas lágrimas se van tornando en sonrisas, porque la vida es eso, la vida es un despertar cada día. Y cada día Rosana se despierta y conduce este programa maravilloso de permanencia, pero inigualable, porque 23 años no es poca cosa para estar frente a la audiencia, frente a las cámaras, frente a la realidad de cada día. ¿Qué te puedo decir yo, Rosana? Fui creciendo con vos, fuimos creciendo juntas en este camino hermosísimo, que a mí me toca muy de cerca porque es el camino cultural en corriente. En estos 23 años hubo tantas cosas, también me pasaron, y siempre estuvimos juntas. Nos encontramos por la calle, nos encontramos en una fiesta, nos encontramos en el despertar y en el renacer. Qué cosa maravillosa, ¿no? Lo que nos brinda la vida, despertar y renacer. En este despertar y renacer yo te deseo un nuevo feliz año. Y sin dudas, en los 24, acá te espero, para desearte lo mismo que hoy. Muchísima, muchísima felicidad.